La atleta oaxaqueña Isabel Leticia Aguilar Santiago regresa a su estado después de conseguir la presea de plata en el Nacional Juvenil 2016 en los 500 metros planos en la categoría 18-20 años. Su club Panteras Oaxaca le dio un gran recibimiento después de su actación en Tijuana, ya que ella como única representante en este evento nacional, terminó por hacer un tremendo papel en la pista de Tartán. Isabel Aguilar nos platica cómo se siente después de conseguir la medalla de plata en esta prueba. Por otro lado, la corredora oaxaqueña nos comentó que estaba en búsqueda de los primeros puestos en la prueba de 1500 metros, pero al tener muy poco tiempo de recuperación entre estas dos pruebas, decidió ir por los 5 kilómetros. Me tuve que decidir por una, bueno, yo iba a correr las dos, dependía de cómo me sentía, pero iba más bien preparada, me sentía más segura en el 5000, y fue donde corrí con todo. Y es que nada más tenía como una hora de descanso, y pues corrí el 5000 primero, me sentí, iba segura. Después de que fue la Olimpíada pasada en Monterrey, quise entrenar más, no quedarme ahí porque siempre había quedado ahí de sexto lugar, quinto lugar, y pues lo único que fue, fue buscar y acercarme más, entrenar más fuerte para así meterme en el podio. Por último, la subcampeona en su categoría nos habla de sus objetivos y envía un mensaje a la juventud oaxaqueña. Voy a entrenar más fuerte porque ya pude conseguir un segundo lugar y ahora lo que falta es meterme al podio como de primer lugar y entrenar más fuerte. Supuestamente estábamos buscando a Rakir para el centroamericano y estamos esperando y es a finales de julio. Es muy bonito, cuesta, al principio se cuesta mucho, pero pues luego se ven los resultados. Y pues dentro del equipo les digo que le echen ganas, pues porque son buenos corredores y sé que sí pueden hacerlo, sé que sí pueden llegar a un nacional y ganar un nacional. Yo se dedico a mis papás porque siempre están conmigo, mi papá siempre va conmigo a las competencias, siempre me apoya. Mi mamá igual, aunque sé que da, pero sé que me está apoyando. Mis hermanos igual me apoyan mucho, mi hermana María Gabriela, porque ella siempre me jala en las competiciones, a mi entrenador y a la presidencia de mi equipo. Con imágenes de Alcedo Canseco, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.